¡Dale Kaley! ¡Dale Kaley! ¡Kaley! 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 ¡Dale Omar! ¡Dale Omar! ¡Dale Omar! ¡De aquel picheo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bocarito! 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 ¡Ay! 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 ¡Bocarito! 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 ¡Dale! Están cansados Quieren seguir bailando Quieren seguir bailando Quieren seguir bailando Quieren seguir bailando La música corre mi nación La emoción que tiene el corazón Y de alegría puedo parar Todos juntos vamos a aguantar Báilalo, báilalo, pero que báilalo Báilalo, báilalo, pero que báilalo Báilalo, gózalo Báilalo, pero que báilalo ¡Excelente! ¡Con la cintura mami! ¡Con la cintura negra! ¡Eso! ¡Como está azul, yo voy a gozar! Vas a mover el perpulo a sudar Que esta ropa no va a terminar Todos juntos vamos a aguantar Báilalo, 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 báilalo. Báilalo, rózalo. Báilalo. Espero que báilalo. ¡Hey! ¡Tona! ¡Dú! ¡Váilalo, váilalo, váilalo! ¡Gitad! Cojos de azul yo voy a gozar Hasta un momento voy a sudar Esta ropa toda va a terminar Todos juntos vamos a gozar Báilalo, 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 báilalo Báilalo, báilalo, coselo, báilalo Báilalo, 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 báilalo ¡Azul! ¡Azul! ¡Ahí está, Chico! ¡Bien! ¡Azul Chico! ¡Baila, baila, 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 baila ahí pa'lá! ¡Báil, baila, 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 baila ahí pa'lá! ¡Baila, baila, baila, baila ahí para la giro! Báilalo, 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 ahí pa'ca Ahí pa'cá, ahí pa'cá Y ese es un ritmo jaribeño, mami ¡Sugida! ¡Es doña María! ¡Múbelo, múbelo, 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 múbelo! ¡Dale, Ana, dale, Ana! Báilalo, 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 báilalo ahí pa' acá Ahí pa' acá, ahí pa' acá Báilalo, 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 báil Y la gente que te siente orgulloso de ser nicaragüense Con las manitos arriba haciendo las palmas Con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡Y que viva la concha! 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 ¡Dale con la cintura, con la cintura, con la cintura! ¡Que se mueva, que se mueva, que se mueva! ¡Móvalo, móvalo, 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 móvalo! ¡Dale con los hombros, con los hombros! ¡Dale 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 con los hombros! Calmándole ese pichote ¿Y quién se casó? Hoy se casó, chico loco Con una vaga famosa La boda la celebraba Allá fue la rumorosa La boda la celebraba Allá fue la rumorosa ¡Échale mi copa, échale mi copa! ¡Échale mi copa, échale mi copa! Con otra vaga famosa La boda la celebraba Allá fue la rumorosa La boda la celebraba Allá fue la rumorosa ¿Y cómo lo dice mi copa, amar? ¡Échale mi hermano Alberto! ¡Dale Beto, dale Beto! ¡Échale miime! ¡Échale mi copa, 탄 Salda! ¿Cómo nos invitaron mares, sirsan de macuinos? ¿Cómo nos invitaron mares, sirsan de macuinos? Abajo en un patiecito, abriendo por el camino Abajo en una piedrota, estaba en una agüilota Estaba en una agüilota, echándose una gran sota Hoy se casó chico loco Con otra paga famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Estamos con la rumorosa, mi gente, esta noche ¿Dónde está la gente que se siente orgullosa de ser nicaragüense Que levante la mano A ver, ¿dónde está la gente que se siente orgullosa de ser finolero? Con las manitos arriba, con las manitos arriba Claro que sí Mi gente, vamos a hacer un recorrido por todas las fiestas patronales de Nicaragua esta noche Así es, y el saludo especial es para Juan Arcuello De seguridad y Johanna dice, y todo el equipo Para Vapor Salud para Juan Vapor, para Juan Vapor Saludos especiales para Juan Vapor que está disfrutando, Juan Vapor Oye, saludos para Juan Vapor Saludos hermanos, saludos para vos Saludos para Suyén y para Londra que están en una sola Chao, chao Felicidades chicas, bravo Para la sobrina Chocas, azul Estaba la Juana Ignacia, Juana Al otro lado del río Con una bata floreada y un pañuelo en el bolsillo La bata se levantaba pa' la balsa en la rodilla Y a un ángel le miraban en la mera panturilla Como un pino alero, la supe yender Yo quito el sombrero pa' poder la ver Si es la luz del río, Juana Se gondió, la suave la tabla, siempre tiene flor Si tú te escondas mi juana, si te escondes el peor Debes darte las ganas, rompes mi corazón El bosque es peligroso, el lobo se abocó Yo soy un lobo manzón, quien solo pide amor Yo soy un lobo manzón, quien solo pide Ahí te va tu son, Chabela Ay, 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 Chabela, we Ay, 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 ay Así me gusta, bueno, subiendo el ramo Más viejos son los caminos y todavía no es chacón Necesito presiento, porque los reales de España ya no voy a ir, no quiero Con la mano arriba, subo la mano, subo la mano ¡Uy! 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 Hay alguien en el sabanero Por la tonta del corral Como un lobiño más raro Que sacó del matorral Sabanero, sabanero Quiero verlo por copiar Amarrado el bramadero Que lo voy a quimiciar Ay, sabanero Ay, sabanero Ay, sabanero La gorrita colorada Que le regalo al mollón Y sacame tu gracia Que lo voy a saltar Que voy a montarlo en pelo Con escuelas y perras No hay primera Sin segunda ¿Por qué? Porque el que pega primero Pega en los meses Solo voy a saber Lo libre en el sueño Donde el ronque No hay burro sin romantismo No hay burro sin romantismo No hay burro sin romantismo Y la forma Y la forma ¡Ey, ey, 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 ey! Con la mano, la mano, la mano, la mano, la mano Sin llamar Cuando uno se llama En el con el deno Muchacho, corra Se loca como el tigre Mama, chilindra En el tenavazo Muchacho, de borrador Se loca como el tigre Mama, chilindra Pero la esa misma Es la misma Muchacho, corra Se loca como el tigre Mama, chilindra Pero la esa misma Es la misma Música ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Que el que sabe, sabe! ¡Que el que no! ¡Que aprenda! ¡Que aprenda bien! ¡Qué bonito se siente después de un año estar de regreso en la Concepción Masaya y ver todo este montón de gente apoyando la música nicaragüense y apoyando como siempre a este humilde grupo llamado Mostazul. ¡Levántenme la mano! ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser nicaragüenses? ¿A cuánto les gusta el nacatamal? ¿Y a cuánto les encanta el gallo pinto bien hechito? Bueno, les tenemos una sorpresa que ustedes no se lo esperaban, pero nosotros ya sabíamos. ¿Cuál es la sorpresa? Este día vamos a estar allá en el rodeo de los Denny Hintzer. El día vamos a estar compartiendo con la gente allá en el rodeo de los Denny Hintzer. Para los que no fue suficiente el bacanal de hoy, los vamos a esperar por allá. Va a ser el cierre. Así que la próxima semana estamos de regreso acá en La Concha, en La Barrera. Así que prepárense, toros, música, Costa Azul, premios y lo que se quiera poner hasta el cereguete. También aplica. ¡Dele viaje! Ok, vamos a cantar una canción. También puche. Vamos a cantar una canción nicaragüense. Nosotros solo les vamos a dar la entrada y ustedes van a cantar. Queremos que canten tan fuerte que nos escuchen hasta San Marcos. Ok, ¿están preparados? Y dice... Con un pedazo de celo... ¿Cómo dice? Por eso es lindo este suelo, el suelo donde nací yo. ¿Qué dice? Sus lagos son serenatas... Son dos leyendas de plata, el cosimo el que hay solo plata. ¿Qué dice? Qué linda, linda es mi caragua, bendita de mi corazón. En la tierra, en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. ¡Ustedes! ¡Soy el trono de celo, el suelo, el suelo, el suelo, el suelo, el suelo... ¡Más fuerte, más fuerte! Con un pedazo de celo, el suelo, el suelo, el suelo, el suelo, el suelo... ¡Ya! ¡Que viva Nicaragua, jodido! ¡Y que viva la concha! ¡Y dice! Voy con queso, brindo que falte Vamos a la rueda del toro A ver a doña Ana comiendo perejil Doña Ana no está aquí, está en su vejero Abriendo la rosa, encenando el claver Oye Carranza, dime Fren Ahí están los policosteros Todos los policosteros no bajan nadie Y por si las moscas, botellita de grés No lo que nos diga, será el revés Seguimos Vámonos Me toco a nosotros, me toco a nosotros Escribo mensajes ahorita a las noches Pero los borro Pa' quedar en viento Ese mal rato Mejor me lo ahorro El mundo está grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual le quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Quisiera vivir Si al principio fue una broma Vamos a cambiar un poquito de ritmo Vamos con los merengueros de esta noche Para todos los merengueros Ah Así es Hay un cambio entonces Hay un cambio Vamos a complacer con algo Algo romántico Lo que la gente pide Eso le damos ¿Algo romántico de merengue? Siempre cortapulso ¿Quieren cortapulsos? Ay mi madre Van a amanecer mañana de goma Ya estoy viendo Cariño Necesito decirte Que en mi mundo es muy triste Desde que te he perdido amor Ya no sé vivir Me deseo Me deseo Tu mirar Tu sonrisa Y todas esas caricias Que me diste al día de un amor Con mi corazón Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidar Y aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que no voy a olvidar No por así existe Una posibilidad De volver Tú sabes Donde soy Como ustedes Christopher Desde la sección más allá Aquí nomás Un adiós Un adiós Un adiós Que me guste Que no voy a olvidar Que no voy a olvidar Y aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por así existe Una posibilidad De volver ¿Sabes dónde estoy? Oh sí Mi amor Aquí te estoy por qué Oh sí Mi amor Si pudieras regresar conmigo De notarme Yo te amo No te olvido No te olvides Oh sí Oh sí Mi amor Aquí te esperame Aquí te esperame Aquí te esperame Aquí te esperame Seguimos, seguimos corta pulso Choc, ¿quieren seguir? Ok, pero ahora tienen que cantar ustedes Esta se la saben de memoria El que no la cante ya tienen que cantarla Vámonos entonces, cuando quieran ¡Ey! Está diferente cuando estaba así Fuerte Oído Tenía tan fe Ahora sí cambiamos de ritmo con esto Para la gente que va, quiere seguir bailando por ahí Vamos, complaciendo con tema sabroso Para Lilian, que viene desde Managua Saludos para Lilian, claro que sí Que viene desde Managua, nos acompaña Y toda la familia Tremino Y la familia Tremino también Ahí están la gente del grupo de WhatsApp Ya les voy a mandar los mensajes Los saludos Esperen un ratito Vamos al ritmo de merengue Así es ¡Ay! 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 Diga me lo arrollado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Debojo a la música, el ritmo de merengue Que me levanten las manos de las mujeres Con las manos para arriba en las mujeres ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pujeres, pujeres, pujeres Ya cambió una bulla Y con ustedes playita Y con esta como suena, como suena Esta playita, esta playita Díselo Hoy te di su mano que el amor hay que dar de beber Voy a engordar un ramo y nuez para mojar su querer Voy, 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 voy Voy a apagar bolos y añales en una llagua de azul Voy a pintar los panas que les coro yo de chelo azul Voy a prender su cariñito como un cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia con hojas de platanar ¡Yeah, yeah! ¡Y con ustedes mi alma viene! La persona yo no paro pa' que me quiera por siempre Que el amor sea verdadero pa' que me quiera ¡Ay! Me despide mi mano de ver La persona yo no paro pa' que me quiera por siempre Voy a prender mi lucero pa' que me quiera ¡Ay! Me despide mi mano de ver Y cuando tenga tu permiso voy a volar norte a sur Para buscar a la rivestina o que me quiera su mamá Voy, 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 voy Voy a prender su cariñito como un cocuyo en el mar Y voy a hacer un traje novia con hojas de platanar Y acariciarte en las mañanas y romparte con el sol Y te vestir a los guantules pa' alimentar el amor ¡Y con ustedes mi alma viene! La persona yo no paro pa' que me quiera por siempre Que el amor sea verdadero pa' que me quiera ¡Ay! Me despide mi mano de ver La persona yo no paro pa' que me quiera por siempre Voy a prender mi lucero La persona yo no paro pa' que me quiera por siempre Quiero que me quiera por siempre La persona yo no paro pa' que me quiera por siempre Oye, una bebé de otro día Por causa de tu amor, Cristiana Que te impara la enfermería Sin yo tener seguro de cama Me inyectaron suena de colores Y me sacaron la radiografía Me diagnosticaron mal de amor Al ver mi corazón como la tía Oye, me tratearon a este lado Con rayos se quisieron guiar Y es que la tensa no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un cateter Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la vid y rubina ¿Cómo dice? Me sube la vid y rubina Cuando te mire y no me mire Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la mili rubina, ay, me sube la mili rubina Cuando te miro y no me miro, ay, cuando te miro y no me miro Y no lo quita la firma, no, 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 no Es un amor que contamina, ay, me sube la mili rubina Chiba, chiba Chiba, chiba Me sube la mili rubina, ay, me sube la mili rubina Cuando te miro y no me miro, ay, cuando te miro y no me miro Y no lo quita la pirina, no, 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 no Ay, negra, mira, búscate un calcete, inyectame tu amor como insulina De aquí no tengo el rostro de amarillo, de aquí asumido la mili rubina Ay, me sube la mili rubina, ay, me sube la mili rubina Y no lo quita la pirina, no, 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 no Es un amor que contamina, ay, me sube la mili rubina ¡San Pan 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 Pan! ¡Está echando hermoso! Dale, Robinson Jr. Aquí viene ya, aquí viene. Aquí viene... ¡Ah, Cochito! Allá andate, del lado de Silvio, para que te ponga el monitor. Te tomé el mando de la guitarra mágica. Uno de los nuevos talentos de acá, de la concha. Hijo de nuestro hermano, amigo, colega. Queremos saber un saludo muy especiales que andan en este momento acá. Para la señora Marjorie. También para su hija. Gracias por la acogida que nos dio allá, en su casa, allá en Panamá. Mil bendiciones. Oye, claro que sí. Para la gente de Facebook, Rodincito Jr. es un joven talento. Es un talento joven. Él toca guitarra y toca un montón de cosas. Y ahora escúchelo. Véngase adelante, véngase adelante, hombre. Trágelo, 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 trágelo. Para acá, a ver. Trágelo para acá, trágelo para acá, para acá, para acá. Adelante, adelante. Venga sin miedo, sin miedo, por ahí. No, pregués, papá. Le quedó enorme. Dale, bajalo, bajalo, bajalo. Bajalo. Le va recogiendo la paja. La nueva guitarra mágica. Recogele la paja. Está cómodo ahí, en lo largo. Está cómodo. Costa. Azul. El indio. ¡Cada la cumbia! Con la cintura mami, con la cadera mami. Con la cintura mami, con la cadera mami. Con la cintura, la cadera, la cintura, la cadera. La cintura, la cadera, la cintura, la cadera. Música Música ¿Cómo lo goza? ¿Cómo lo suena? Fernanda, ¿dónde está Fernanda? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, que no te veo? Música 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 Romy Junior, Romy Junior Anda liviano, dice, anda liviano Chico Junior Junior Todos los talentos de acá, de la confección más allá de la concha Excelente, saludos Bueno, teníamos ahí Música Música Romy Junior, con arroyo galloquí Música Conocemos amigos que son inseparables Se llaman Juliana, cada chica vuelven locas Vuelven bien la cintura Bailando con Juliana Levanten todos las manos Bailando con Juliana Delicante el jabón Bailando con Juliana Las chicas no vuelven locas Bailando con Juliana En el caribe lobo Bailando con Juliana Bailando con el corte azul Bailando con Juliana Música Música Y con la cintura mami Con la cintura negra Música Juliana Lleana Juliana, Juliana, Juliana! culiala. Dale Mari, dale Mari Dale Chivo, dale Chivo, dale Chivo Uey, a Julián la no vieron Vamos, dale Chivo Dale Jochi Se ríen y sudan, cuando suena la guitarra Están hasta la vichera, vamos a bailar Juliana No te veo la cintura, bailando con Juliana Levanten todos las manos, bailando con Juliana Delicante del sabor, bailando con Juliana La concha se vuelve loca, bailando con Juliana En el Caribe los dos, bailando con Juliana Bailando con Gustavo, bailando con Juliana La Juliana gana por México, El Salvador, Colombia Y por todo Nicaragua CULTIANA 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 Bueno mi guitarra mágica Y este es banquete de la fresa ¡Eh! ¡Metales! ¡Uey! CULTIANA CULTIANA ¡KUPY! Oye, gente bonita de la concha Esta noche tenemos 30 dólares de premio Rapidito, necesito dos chicas y un varón valiente ahorita mismo 30 dólares de premio Voy a por la derecha, por la derecha Dale baby, por allá, el baby de camisola Por allá va uno Dos varones y una mujer, dos varones y una mujer Dos varones y una mujer, ¿qué pasó? Allá va uno Allá lado derecho, por la derecha, allá, allá a la derecha Dos varones y una mujer, dos varones y una mujer Allá a la derecha Por allá sube, el que va a subir es por allá a la derecha ¿Qué pasó? No quiere, tiene que subir por su propia cuesta Dos varones, dos varones y una mujer, por allá Por allá bebé Pero primero, un varón más ¿Qué pasó con las mujeres? Viene otro, ¿qué pasó? Está uno allá, está tomado Uno más entonces, ¿qué pasó con los varones? Que no andan tomados, si andan hasta la bicheta no Dale, que esto es rapidito, rapidito No, dice que no ¿Qué pasó con las mujeres? ¿Qué pasó con las mujeres? El premio es individual, son 30 dólares Pero tienen que subirse por allá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las mujeres? Dale, pues mándala para allá, sí, mándala para allá Vámonos rápido, vámonos rápido, rápido No perdemos tiempo ahí Bueno, mandame en la casa, no va a ir a bailar Vamos a ir con los dos, fue Vamos a ir con los dos 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 No, por allá, no Una mujer, falta una mujer ¿Qué pasó con las mujeres? No, tiene que subir por su propia cuenta Te vas, baby, pero no la pensé Dale, mujer Dale, que esto es rapidito, rapidito Para que no perdas un tiempo Malbicho, es lo que quieres de mí Malbicho, es lo que quieres de mí Malbicho, es lo que piensas tú de mí Malbicho Malbicho, es lo que quieres de mí ¿Listo? Entonces, ¿con qué comenzamos? Salud para Andy y para su esposa Salatiel Ah, espérate, espérate, espérate Que son tres varones Hacete pareja, baby Vengan los tres, vengan los tres Vengan los tres, vengan los tres Vengan los tres, vengan los tres Rapidito, que se va a ir uno de los tres Dale, agüita de coco, vámonos Dale, 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 dale Ay, 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 ay Para Moncho, traigo hasta el rica La Mochito, Mochito, saludo a Ramón Ok, va Aplausos para el brother de gorra Grande Al menos te escucharon Aplausos para el baby Esperate, esperate Aplausos para el brother De camisa azul Hermano, va con Dios Vamos allá Con las sombritas, por allá Ok, carlanzo, ahora si la chica, el baby o el brother Así es ¿Dónde está? ¿Qué pasa es la chica? Dale, baby, que modele la muchacha Dale, mujer, date papoca, francica Dale, 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 dale Ay, 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 ay Ya la vi Ya la vi Dale, francheca, dale Acesuátele Dale, ¿verdad? La semilla Pero, 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 pero Dale, mujer, pero dale Esperate, vamos a ver ¿Cómo te llamás, mi amor? María Esther María Esther, María Esther ¿Cuántos años tenés, María Esther? Quince ¡Ahhh! No, no, no Pero no te podés tú No puede, no puede Mi amor Gracias por participar ¿Qué pasó? Necesito una chica Que se vaya preparando Allá, por allá Tiene que subir Que modele el baby Dale, mi amor Presa salvaje Cuerpo de mujer ¡Ahhh! Ay, gira en tu vida Que se activa, bebé ¡Eso! Ay, ando que no ves ¡Ahhh! 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 Transformación, muchachos ¡Ahhh! Antes que nada, rapidito El nombre por aquí Ya tú sabes, Shalom El nombre por allá Y ahora sí, la amiga Y por aquí Ay, Naomi A mí me podés decir Dashanda ¿Y cómo te llamás vos, mi amor? Me estás a raíz A ver, a ver, a ver Por favor, por favor Ajá, ¿cómo te llamás? Yadder Yadder, Yadder, Yadder Pero, pero ¿cómo te dicen tus amigos? Yo sé que de alguna manera te tienen que decir tus amigos Decime, ¿cómo te dicen? Shainy's Brillit Paola ¡La Shainy's! Fíjate, mirándola bien se parece bastante Te pareció bastante a Shainy's Palacio Saludos para Shainy Que estaba, estuvo en Costa Rica Y ahora está en México En México Y estuvo en Filipinas Así que, saludos Shainy Hasta Nueva York En tu apartamento Aquí está Shainy Decirle hola La Shainy nos mira Ella es costera, la Shainy ¡Eso! ¿Cuántas años tenés, Shainy? No, tranquila Decilo, decilo Calladito Solo vos y yo ¡32, 32, 32! ¡32! Yo no te prometí que no le iba a decir Yo soy como una tumba abierta No me digas nada Porque yo lo cuento todo Sí, 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 sí ¿Verdad, chicas? Ok Tren como esa 32, Charlotte Venga perrisa Como esa 32, no, mi Hay más perrisa Y vos como la berracha Se mira bien suelta Date una vuelta, bebé Ay, 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 ay ¿De dónde sos? ¿De dónde sos, Shainy? De la concha De la concha ¿Y sos? ¿Concheña o conchuda? Cachuda ¡Ah! Levántame la mano Las cachudas de la concha Vos sos, escucha bien Soltera ¿Cómo te gustan los chicos? ¿Cómo te gusta ese hombre Que cautiva ese corazoncito Esa pancita Esas piernitas Esos piecitos ¿Cómo tiene que ser? Alto Alto Delgado Delgado Ay, por ahí hay un alto y delgado Y blanco Un chelito Oscarito Oscarito Bien Miguel Bien Son altos Ha crecido Bien alto, sí Ha crecido Ha crecido Chacho Chacho Música Música Suave Por favor Rapidito Yo sé que va a venir violenta Shainys Te presento a la Shainy Rachel la Shainy Ok, dale baby Dale baby Dale Debaratalo Destruilo No, no, yo la quiero mucho Pero destruilo Dile algo amiga Un piropo Algo bonito Dale Una copla Una rima Unas palabras bonitas Dale bebé Tú puedes Quisieras que fuera príncipe Para que me rescatara en mi castillo Porque soy una princesa Que está deseosa Te ves Quiere que sea un príncipe Para que la rescate de su castillo Porque ella es una princesa Y está deseosa Que la rescate Te gusta Mira, si la vieras en peligro Allá en Managua Si la vieras en Managua En el Callejón de la Muerte Donde la están asaltando Dos majes Y vos la podés salvar ¿La ha salvado o no la ha salvado? Salgo corriente Tranquila bebé ¿Sabes qué? Yo pienso que lo podés convencer Con un baile ¿Le querés bailar? Pásame el silvio Pásame el silvio Pásame el silvio Rápido Sí, 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 sí Ay, mi madre Preparate, cariño Baby Da que gusto Para atrás Para atrás Ay, 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 ay Ay, ay, ay Roja, roja Hasta ahí va Roja, roja Bien, cariño Bien Eso es Shaney Ella es Nicaragua Shaney La concha Ay, 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 ay Oh my gosh Oh my gosh Bien Tómale la espalda Tómale la espalda Bebé Lo más duane Lo más bonito de todo Tene derecho Tene derecho a darle un beso En la mollera En la frente En el cachete En el cuello En el pecho En la espalda Y como teníamos un año de venir Si vos querés Se lo podés dar en el ombligo ¿Dónde se lo vas a dar? ¿En el ombligo? No, no, no En el ombligo En el ombligo En el ombligo Ah, quiere que vos le levante la camisa Ay, ay, ay Bien, bien, bien Ay, no No Por favor Me traumé Me traumé Que baile, dale, dale El cuerpo aquí matizado ahí Dale, dale Eso baby Dale duro Parece cúlebre en tierra caliente, bebé Que bárbaro Eso bebé, eso bebé Dale duro, más duro, más duro Más rápido, dale, dale Ya Qué grandote esa mujer Dale bebé Dale, dale grandota Ay, qué modelo Ay, 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 ay La hace potrancona Sensual, bebé Sensual esto, mi amor Rico y sensual Para abajo, para abajo, bebé Para abajo, para abajo Ay, ay Ay, 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 qué mujer sota Cómo te llamás, mi amor Meilin Meilin Esas vueltas son peligrosas Cuántos años tenés, Meilin 21 21 a la gana ¿Qué comes, Meilin? Bien grandota Bien desarrollada Ahí ¿Cómo ves esos 21 años, carranza? Maquinón, maquinón Y vos, carito Muy bien, enorme Y vos, ¿cómo lo ves? Maquinón, grandota No, ahorita, vení, vení Quiero ver algo rapidito Vení, vení, vení Vení, vení Más rápido, vení Vení, quiero ver algo Ponete a la par de este chaval Quiero ver cómo te mirás a la par de A ver, quiero ver El gra... Ay, ay Lo ofreste ya completito Vení, vení Vení, vení ¿Te gustan chiquitos a vos? ¿Te gustan chiquitos? ¿O te gustan grandes? ¿Chiquitos o grandes? Depende Depende de lo que estemos hablando Chacho Depende del tema, dice Depende del tema Por ejemplo, ¿los hombres cómo te gustan? ¿Chiquitos o altos? Pues anduve con un muchacho que era bien grande Era bien grandote Oh, por Dios ¿De dónde estás, mi amor? De la concha De la concha De la concha ¿Vos sos? ¿Sos trae casas? ¿Divorceas? ¿Tenemos que te pierdas? ¿No me decís? ¿No sé? Divorceas Divorceas O sea que has tenido marido Uno Un marido has tenido Solo una persona ha probado el dulce Nadie más se ha comido ese dulcito Nadie más se ha comido ese pastelito Así es Nadie más ha chupado del almíbar Nadie La semilla del mango Así es Les tope la naranja Chacho Pero, pero, pero nadie Pero, pero solo uno Nadie se lo merece Es fiel, dice fiel ¿Cómo te gustan los hombres, bebé? Describilo Altos Altos Guapos ¿Cuapos? Fortachón ¿Con billetes? Fortachón ¿Tochos? Fortachón ¿Hay alguien aquí que sea? Fortachón Así como el profesor del gimnasio Él es profesor del gimnasio Ah, sí, es cierto Instructor Es tu momento de bailar ¿Está lista, bebé? ¡Eh! Grandes fortachones Altos Clase feeling, bebé Clase feeling Dale ¡Qué rico que bailás, mi amor! ¡Dale! ¡Dale! Solo cintura, bebé Solo cintura, bebé Eso Solo cintura Otra vez, pura cintura Para abajo, para abajo Riquísimo, así Así de riquísimo Dale, bebé, dale, dale Pero, 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 espérate que te llame Chacho, ya estaba aquí Y él te empujó, te empujó A ver, a la casa Podelá, podelá, vale Podelá No, un culo a Betón Podelá, podelá Vale Eso Eso Ah, ah, ah ¿Qué? Ay, no, pues Ay, no Puede ser No puede ser ¿Pero qué? Pero No, no Ay, no Esperate, esperate Pero Él se emocionó No, raro No, raro A quinte, a quinte A res de Mebron Esperate, esperate No, no, no Yo miro raro entonces Levánteme la mano a los que lo conocen Al muchacho Levánteme la mano a los que lo conocen Él es o se está haciendo O sea Se está haciendo, dice Cuando anda bueno y sano Él es macho Pero cuando bebe Nacho ¿Ah? ¿Qué? No estés bebiendo No me vas, loco No me vas Vení ¿Cómo te llamas, Frick? Juan Alvarado ¿Cómo, cómo? Juan Alvarado Juan, Juan, Juan Se llama Se llama Juan Nosotros andamos Juan Nos andamos Juan Andamos a Juan Omar A Juan ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Juan Pablo A Juan ¿A cuál otro Juan? Y a la Juan Pablo aquí Tú me la damos Andamos a Juan Omar Y a la Juan Pablo también El sol de Fátima Y la Juan Pablo ¿Te ha quemado el sol en la cara alguna vez? Y Mazorca ¿Querés que te queme el sol en la cara? ¿Querés que te queme el sol? ¿Cuántos años tenés? Juan Veintitrés Veintitrés años, veintitrés ¿De dónde sos, Juan? De aquí, de San Juan De aquí, de aquí, de San Juan Ah, vos sos Juan de San Juan De San Juan de la Concha De San Juan, de San Juan Juan es de San Juan Él es Juan de San Juan De San Juan ¿Con quién andás esta noche, Frick? Solo Solo Tu mamá, tu papá, tus amigos, tu hermano ¿No tenés amigos? Solo ¿Solo, solo ¿No tenés familia? Mi mamá Tu mamá ¿Tenés a tu mamá? Y no andas ¿No andas? Vení, vení, vení ¿Tenés novia o tenés mujer? Ajuntado Ajuntado, ¿tenés mujer? Sí ¿Dónde está tu mujer? San Marco No, pero No, pero Ni tu familia, ni tus amigos, ni tu mujer te quiere acompañar ¿Cómo se llama tu mujer? ¿Ah? ¿Cómo se llama tu mujer? ¿Cómo se llama tu mujer? Judith Judith, ¿hace cuánto que estás con ella? Ocho años ¿Por qué no la trajiste? Porque no solo, me perdí Se perdió Se perdió Estamos perdidas Perdidas Judith, aquí está tu marido Se perdió ¿Pero en qué se perdió? Se perdió ¿Y anda un chupete en el cuello? Mira ¡Ah, chocho! Eso habrá sido en él, ahí en el chinamo Levantá el cuello, dale, tranquilo A ver, hacete aquí Eso fue en el chinamo Un chupete Dos chupetes Dos chupetes ¿Y esos chupetes quién te los hizo? Mi mujer ¿No fue en el chinamo, bandido? ¿Ustedes le creen? Loco, no te creen, loco Música, ¿sabe, loco? Pedirle perdón a la Judith, loco Rapidito, rapidito Ahí está la Judith de San Marcos En la Maca, así Viéndote Viéndote los grandes chupetes del pescuezo Que ella no te hizo Decirle algo, decirle algo a tu mujer Ale Juan De San Juan ¿Qué voy a decir? Decirle, mi amor Disculpate, discúlpate Mi amor, yo te amo, discúlpame Estos chupetes fueron un sueño que me lo hicieron Fue el chinamo, pero no me hicieron Sueño que me hicieron que yo no supe Fue soñando, ¿verdad? Soñando ¿Fue una mujer o fue un hombre? No, una mujer ¡Ah! 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 No, no Bastante bien No, no Cuando yo te digo Un hombre o una mujer Va a tener que decir No, una mujer ¿Cómo va a decir un hombre Si te zafó? Se le zafó la verdad Tranqui, tranqui Se le zafó, loco Se le zafó Tranquil a la reversa Tranquil a la reversa Judy, todo lo que vos estás viendo Judy Es un sueño Duérmete en la masca De nuevo Dale, chavo, baila Dale, dale Se le zafó Se le zafó Que tú ánigua Que salvaje Esto va a ser rápido el día de hoy Ya vamos a sacar al ganador de un solo No le aplauden ni le gritan a la misma persona Listo, vámonos ¿Estás lista, inalcanzable? No soy inalcanzable No, pero es que no te gusta a nadie, bebé No quieres a nadie Todos somos chiquitos Y te gustan grandes Somos negritos Y te gustan cheles Somos palmados Y les gustan billetes Somos gorditos Y les gustan flacos Pero, pero ¿Cómo, cómo, cómo? Este está bonito Este está bonito Perfecto Pero ya pasó tu chance, bebé Sí, está lista Está lista para el veredicto Ok Y vos estás listo, bebé Sí Y vos, Juan De los chupetes Siempre Listo Siempre qué? Listo Bailar Delante No, yo no le sigo tocando La cárcel A comer quesillo Este chabano bandido Vámonos entonces Voy Aplausos para la chica grandota Tenés salud Tenés salud No lo importa Importante que tenés salud Aplausos para el baby Aplausos para Juan Ella está eliminada Por ella, mi amor Gracias Va con Dios, baby Gracias por participar Sí Vamos a decidir esto Con una última ronda de baile Vamos a decidir esto Con una videollamada ¿Quién es? ¿La mujer de él? ¿La chica de él? ¿La Judith? ¿Quién es? Pero, pero, pero ¿A quién me estás poniendo? ¿Quién sos vos, mujer? Estoy en el concurso Esperate Esperate Ah, ella va a dar 50 dólares Ah, va a 50 dólares Son para mí los 50 Ahí sí, ahí sí Ajá, ¿qué pasa, mujer? ¿Cómo te llamás? 50 dólares allá Si baila y gana 50 dólares Ok, espera Pero mira ¿Cómo te llamás vos, mujer de los reales? ¿Cómo te llamás? 50 dólares Yadr si gana ¿Pero cómo te llamás vos? Fátima Treminio Fátima Treminio La Fátima Treminio Le va a dar 50 dólares a Yadr Y si no gana ¿Qué le va a dar a Juan? Mira la cara de Juan De la jama Está huevado Está huevado Tiene que darle algo a Juan Porque si él gana ¿Qué le va a dar a Juan? 20 dólares si gana También 50 dólares ¿Está hecho? Ok Ahí te va Ahí te va el concurso Pues de la final Tiene Enfocámela ahí a la mujer Ok Loco, son 50 dólares Loco Más 30 de Con eso Vejate que con eso Se le olvida la judía Que dijiste hombre Está listo, bebé Viene con todo Juan Agarren espacio Agarren espacio Por allá cito ahí Hacete para acá chaval Vas a bailar palo de mayo La vas a dar ¿Cómo, cómo, cómo? Lo que sea Dale Es dejado, es dejado Con 50 dólares Eso Ay, 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 ay Eso Entonces Al que gane La mujer de la llamada Le va a dar 50 dólares Más 30 dólares El ganador se va a llevar 80 dólares En total Ay ¿Está listo? Listo Listo, bebé Aplausos para Juan Aplausos para el baby Para Juan Para el baby Escucho tallado Escucho tallado eso Esperate, esperate Rácatarrácatada Dale, dale, dale ¡Eh, eh, eh! Agarrá, agarrá, agarrá Agarrá, agarrá Agarrá, agarrá, agarrá Agarrá, agarrá Agarrá, agarrá Agarrá, agarrá Agarrá, agarrá Agarrá, agarrá Agarrá, 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 agarrá La Goda, la Goda y fuera de la vida. ¡Rapidito, rapidito, rapidito, sale! ¡Ven a la calle, ven a la calle, ven a la calle, ven a la calle! ¡Listo! Ahora sí, no le aplaudan al mismo, no le griten al mismo, ¡voy! ¡Aplausos para el baby! ¡Aplausos para Juan! ¡Llevo! ¡Se lo llevo! ¡Se lo llevo! ¡Se lo llevo! ¡Se lo llevo! ¡Mirá! ¡Mirá! Son gran concursante, la verdad que le hiciste swing, te metes en la fregadera, eso nos encanta. Pásame a la mujer de la llamada. Dale, dale, por burate. Mira mujer, te voy a comprometer delante de todo este público, mira. Vuelvo ofreciste 50 dólares al ganador, él ganó, él es un buen concursante. Así que mandale 30 a él para que sean 80 en total y ya está. Tranquilo, que son 25 la hora allá donde estás vos. Así que regalale unos 30 a él, ¿verdad que sí? Sí, sí, dice que sí. ¿Verdad que sí, Juan? También, también, sí. ¿Ya viste mujer? Dale, gracias. Gracias baby, por allá. El premio, por favor, chicos. El premio, el premio. El premio, los 30 dólares para... International Auto Parts. Ahí están los 30 dólares. Para Juan. Los 50, por ahí. Los 50, que bueno. Para los 50. Mirale la cara a ella, ¿ves? Esa de los tatuajes que dice, te amo, Angel. Bueno, te tatúes el nombre de los novios, porque uno se pelea. Ah, es su hijo. La macheta Emilio es ella, es la macheta. Entonces, ella, la macheta Emilio, ella te va a dar los 50 dólares. A partir de mañana vos vas a llegar todos los días a las 7 de la noche hasta que te dé los 50 dólares. Oíste, mañana, aquí en la concha preguntás, ¿dónde vive la macheta Emilio? Y si no te da los reales, te sentás, te sentás afuera de su casa. Ahí te quedás hasta que te lo ve. Robinson sabe dónde vive, dice la macheta. Y la publicás en Facebook. Como Sepol. Como Sepol, así. Ok, tenés los 30 dólares, gracias por participar. Bueno, queremos hacerle llamado a Roger Eustaquio, acá en la tarifa. Por allá. Queremos enviarle a... Guardate los reales bien, chaval. Se me hizo Roger. Queremos llamar a Roger Eustaquio. ¿Qué se hizo? Ya viene. Roger Eustaquio. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Aquí viene. ¿Qué pasó? Ah, aquí viene Roger, aquí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Saludos muy especiales para Axel Guevara, que está por acá disfrutando esta noche. Axel Guevara, de parte de Lenín Vivas. Para Axel Guevara, salud a Axel, de parte de Lenín. Al traer una sorpresa. Roger, no hay una sorpresa. No sé qué. Por allá, por allá, mi hermano. Para Carolina también, para Fernanda. Fernanda Carolina, saludos. Oye, una sorpresa. Ah, pero... Ha sido noche de sorpresas, comenzando con la Judith y su marido se sorprendió. ¿Quién tiene para todo lo de Costa Azul? ¿Premio? ¿Un premio? ¿Un premio para todo Costa Azul? Para todo. ¿Es verdad? Le voy a hacer entrega. Le robaron el con... Pero ¿y ese? ¡Hala! ¡Ay, ay, ay! Pero, Roger, espérate, Roger. Antes de que entregué eso, nos acaban de decir que te robaron el celular. No, no, Fred. Se te cayó, hombre. Se lo manda, se lo manda. No, mi pobrecito, Roger. Oh, hasta la vista, baby. A ver, entonces, aquí dice... Ah, ok, aquí dice Fred. Vamos a poner el de Fred aquí. Aquí dice Omar. Bien, Omar. Opa. Oscar. Todo en vivo para que miren el mansito. El man. Carlito. Juisto. Oye, esta noche fue de premio, loco. A ver, la terremoto. Terremoto, terremoto. Allá, allá, allá. China, China, China. Allá en la China. Robin. Oye, Ro... Oco, fíjate que se estaba acabando los sobres. Novita, no. Ese es el de Robin. Dale el de Robin, ahí. Silvio. Y Carranza. Oye, y Mercer y Novita. Oye, y hay, pero... Pero... Hay, ¿no? Y Gerardo. Y novi. Y novi. Y Gerardo. Y novi. Salve.